Más allá del día agitado que hemos tenido hoy, porque seguimos muestreando todo lo que está dentro del radio, los 10 kilómetros del caso positivo que tuvimos. Y bueno, hace una hora aproximadamente nos pasaron el parte de los hisopados que realizamos en el día de ayer y felizmente han dado todos negativos, o sea que la enfermedad por ahora está en esa granja. Bien, ¿qué pasos siguen después de que pasa esto? ¿Se siguen haciendo testeos en el mismo espacio? Bueno, los testeos se deben repetir nuevamente dentro de los 14 días, o sea que ahora tenemos que aguardar 14 días, si bien con el certificado de negativo se los libera a los productores para que puedan comercializar la producción, tanto huevo como pollos, y dentro de 14 días se vuelven a tomar muestras para ver si el virus no vuelve otra vez a afectar. Claro. Bueno, me imagino la expectativa por parte de los productores, ¿no? Sobre todo de los dueños de esa granja. Sí, sí, hay una movida terrible, está toda la gente demasiado preocupada, lamentablemente, pero bueno, por lo menos hoy tuvimos una buena noticia y esperemos que solamente haya sido ahí, cosa que es difícil, pero bueno, esperemos que no sea más que ese caso. Se han tomado todas las medidas correspondientes, lo que había que hacer, así que aguardaremos sobre el tiempo que transcurra a ver qué pasa. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a la realidad futura de esta situación? Y todo va a depender de que surjan nuevos casos o no. En la medida que esté todo calmo, es buena, pero si surgen otros casos, cada vez se nos va a ir complicando más porque corremos el riesgo que todavía sigan contagiándose otros lotes por la proximidad que tenemos en nuestras granjas en la zona entre una y otra. ¿Sobre este tema le gustaría agregar algo más? No, creo que no, que hay que estar alerta, que no bajemos ninguno de la guardia, hay que estar presente ante alguna sintomatología extraña, advertir, avisar a mí o a los colegas que estamos trabajando en esto para tomar lo antes posible las medidas que correspondan. Bueno, otro tema que nos trae justamente a su oficina, a su espacio comercial, tiene que ver con lo que está recorriendo la pared en este momento, que son hormigas voladoras, ¿qué nombre tiene? Yo entiendo que son hormigas voladoras que saben aparecer en épocas de clima raro, con posibilidades de que se venga una lluvia, que he hablado con varios productores y estiman que a la madrugada tengan un cambio de clima y que llueva. Que llueva justamente varios milímetros, me parece, ¿no? Si bien ha habido un gran alivio, depende del sector, están necesitando más lluvia, pero hay otros que con esto ya estaría, pero bueno, por ahí a veces es difícil de conformar a todos, sobre todo el sector agrícola es el que más está deseando que caiga una lluvia importante. Lo digo porque el pronóstico del tiempo, así lo estaba diciendo, 40 y pico de milímetros, anuncia para mañana. Sí, sí, eso sería una buena lluvia, tampoco es un exceso. Hablando justamente, esto es algo que nos llamó la atención porque estas hormigas voladoras estaban haciendo que la gente camine y tenga que abanicarse para no le incidiera en la visión, en hablar, porque la verdad que es algo muy pocas veces visto, la forma en que aparecieron. Sí, pero aparece solamente, será hoy, quizás mañana ya no lo vamos a ver más, así que hay cosas más graves que esto que soportar. ¿Esporádicamente se da en algún punto o es que se desparraman en la ciudad? Ante determinados climas se ve que se reproduce más ese tipo de hormiga, calor en esta época, tendría que ser más frío, y bueno, ante una presión baja y un anticipo de lluvias, se desparraman, se sueltan. ¡Gracias!